Ok, estoy en la salida de Trilce y hay una gasolinera. ¿Y por qué me pongo tan feliz? Pues porque... ¿Ves la que dice ahí? Dice 0 millas para empty. Así estaba hace como 5 minutos. O sea, el carro ya se debe haber muerto. ¡Pero no se ha muerto! Sigue vivo. Y estoy en la gasolinera y acabo de llegar a las justas porque no había ningún tipo de gasolinera en el camino. Así que me salvé. ¡Ay, Dios mío!